El presidente Lenín Moreno denuncia que se encontró una cámara en su despacho en Carondelet y responsabiliza al expresidente Rafael Correa. Vicepresidente Jorge Glass niega vínculo con su tío Ricardo Rivera, investigado por el caso Odebrecht. Augusto Espinosa considera que gerente de Yachay mal informó al primer mandatario Lenín Moreno sobre situación en la universidad. Balacera en el norte de Quito deja un herido a plena luz del día. En lo internacional, atentado deja al menos 29 heridos en Londres. ISIS se atribuyó el ataque. Gabinete Ministerial de Perú renunció por diferencias con el Congreso Nacional. Viernes 15 de septiembre, amigos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en El Comercio TV. Sean bienvenidos. Buenas noches, María Fernanda, finalizando la semana juntas. Así es, María Mercedes, finalizando esta semana laboral con noticias importantes. Por eso vamos a iniciar inmediatamente. Así es, durante su gabinete ampliado en la ciudad de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno anunció que su cuerpo de seguridad halló una cámara ubicada en su despacho que era presumiblemente monitoreada por el expresidente Rafael Correa desde su dispositivo móvil. La fiscalía comenzó una investigación dentro de este caso. El presidente de la República, Lenín Moreno, reveló que su equipo de seguridad detectó una cámara en su despacho dentro del Palacio de Carondelet y aseguró que fue ubicada por orden del expresidente Rafael Correa. Se me informa que esta cámara fue instalada por el presidente Correa hace siete u ocho años y que todo el servicio de protección presidencial sabía de la existencia de esta cámara. La falta de delicadeza, por lo menos decir, hace que el presidente Correa ni siquiera me comunique que existía esa cámara allí y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. Además, el grupo de seguridad del expresidente Correa no habría comunicado al general Pedro Mosquera, jefe del servicio de protección presidencial del gobierno de Moreno, sobre la existencia de este dispositivo. Se hace barrido de cámaras. ¿Y saben cuál es lo gracioso? Que se hace todas las mañanas, y todo el mundo lo sabe, a las ocho de la mañana. Es decir, como para que ese momento le tengan apagado y después puedan encenderlo cuando quieran. El primer mandatario ordenó a la fiscalía que inicie una investigación profunda para determinar el origen y los usos que tenía dicha cámara. Y voy a iniciar inmediatamente una investigación. Una investigación bastante fuerte acerca del asunto. El presidente también publicó en sus redes sociales una reacción ante el hallazgo y dijo Sorprendido y furioso, cámara oculta en mi despacho, transmitiendo a control remoto. Eso es delito de violación a la intimidad. Por su parte, el expresidente Rafael Correa respondió ante las acusaciones en su contra a través de su cuenta de Twitter. Cámara oculta, manejada desde mi celular. En horas de la tarde de este viernes, el fiscal Fabián Salazar llegó al Palacio de Carondelet, acompañado de una delegación de criminalística y policía judicial, para realizar el peritaje que da inicio a la indagación previa. El fiscal general se refirió al suceso y dijo que dentro de la indagación se podría tratar al caso como un posible espionaje. Habría que establecer si es que en este caso existe o no algún tipo de infracción con relación al tema de espionaje, que es un tipo penal calificado de autor, es decir, para servidores policiales, militares o del servicio de inteligencia. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. En torno a este anuncio, la Fiscalía General comenzó con el proceso de indagación dentro del Palacio de Carondelet, como vimos en el reportaje. Nos vamos a movilizar precisamente al Palacio de Carondelet, donde está nuestra compañera Patricia Aldaz, quien nos tiene los detalles. Patricia, ¿cómo va la situación en el Palacio de Gobierno? Adelante. ¿Qué tal compañías en estudio, amigos? En casa, una excelente noche. Así es, tras la denuncia del presidente Lenín Moreno de haber encontrado una cámara en su despacho presidencial, el fiscal Fabián Salazar llegó acompañado de agentes de la Policía Judicial y de criminalística hasta el Palacio de Carondelet para realizar las investigaciones de ley y recoger todas las evidencias que sean necesarias. El fiscal llegó a partir de las dos y media de la tarde para realizar todas estas investigaciones. Ellos se encargarán de recoger, como ya lo hemos dicho, las evidencias y los indicios para ingresarlos a la respectiva cadena de custodia. El peritaje da inicio a la investigación previa. Hasta el momento, la Fiscalía se encuentra recaudando todas las evidencias. Nos han mencionado que demorarán aún una hora más este peritaje y en recoger todas estas evidencias. En el caso de que haya más información, nosotros nos estaremos contactando con ustedes para llevarle todos los hechos. Con eso, regresamos a Estudios. Una excelente noche. Muchísimas gracias, Patricia. Estaremos atentos de lo que sucede con las diligencias de la Fiscalía, pero seguimos con María Mercedes con más información. Así es, con importante información, porque el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mediante un comunicado de prensa, rechaza la versión del hombre de confianza de su tío, donde afirmaría que el segundo mandatario tendría relación con el supuesto delito de asociación ilícita como parte del caso Odebrecht. Frente a las declaraciones realizadas por el que dice haber sido hombre de confianza de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, con cuya información se vincularía Glass en el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht, miembros de la autodenominada Comisión Anticorrupción. Dicen que con esto se sustenta denuncias que ellos defectuaron anteriormente. Nos da más tranquilidad, porque la ciudadanía se da cuenta de que nosotros no hemos mentido, que nosotros no hacemos política. Lo que queremos es que en este país no haya corrupción. Y en esas circunstancias creo que la fiscalía tiene pruebas más o medios probatorios más que suficientes para seguir actuando como debe actuar. Al respecto, Glass, de un comunicado emitido desde la Subsecretaría de Comunicación, entre otras cosas, señala, por largos meses decidió el blanco de ataque sin otro argumento que lo dio por parte de representantes de la oposición a la Revolución Ciudadana, han usado cualquier medio para terminar con la honra de la segunda autoridad del país, desde las arremetidas anónimas, más viles, escudadas en cuentas falsas de redes sociales, hasta intentos de juicio político en la Asamblea Nacional, presentando como pruebas recortes de prensa de los mismos medios de comunicación que han sido parte de los ataques en mi contra. Ya no es sorpresa para nadie encontrar mi nombre o mi fotografía, en portadas, grandes titulares, reportajes crónicas y espacios de entrevistas y de opinión. Esa ola, desenfrenada de agresiones en mi contra, ha provocado daños grandísimos a mi honra y a la estabilidad de mis seres más queridos. Más adelante sostiene, advierto con esto que estas acciones interesadas buscan generar presión en las autoridades judiciales, llegando incluso a interferir en el debido proceso garantizado por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que me reservo el derecho de seguir todas las acciones legales que sean pertinentes. Eduardo Franco Lor, abogado de Glass, presentó en la Fiscalía un escrito, rechazando la versión del testigo. Que con un pendrive elaborado por él, que ha sido justamente empleado histórico del señor Rivera, pretende mancillar la conducta del hídero Glass. Informó Héctor Romero. En horas de la tarde se suspendió la audiencia en la que debían rendir su versión anticipada a los involucrados Verduga y Masú dentro del proceso de investigación del supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, debido a la ausencia de los dos abogados defensores. Hasta el momento se desconoce la nueva fecha en la que se desarrollaría la diligencia. El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Augusto Espinosa, catalogó como exagerado el informe emitido por las autoridades de Yachay y que fue entregado al presidente de la República. Esto luego de un recorrido por las instalaciones de la universidad. La Comisión de Educación de la Asamblea tuvo problemas para instalarse. Esto luego de que a la convocatoria realizada por su presidente tan solo llegaron seis legisladores. La reunión se dio en las instalaciones de Yachay y a esta cita estaba convocado también el gerente de la empresa pública que maneja la universidad, pero no asistió. Esta situación molestó a Espinosa y a los legisladores que tras el recorrido por las instalaciones calificaron al informe entregado al presidente como exagerado y con un claro tinte político. Me parece que exageró, mal informó y sesgó su informe. Por eso es que queríamos que él esté aquí. Por eso es que durante dos veces le hemos pedido que venga y nos dé información técnica. Es que fue el pasado martes cuando el gerente de Yachay entregó en manos del presidente de la república el informe en el que cataloga la situación de la universidad de Yachay como preocupante. Esta es la única ciudad planificada que comenzó primero construyendo los edificios y después las vías y después la infraestructura. Yo pensé encontrarme con una universidad llena de laboratorios y veo que se ha prestado bastante más atención al tema de la construcción de edificios. Pero aún ahí ha habido deficiencias. Pero Augusto Espinosa dice que esas deficiencias pueden ser corregidas, que no había necesidad de exagerar. Yo pregunto, un informe para un proyecto de 5 mil millones de dólares no puede ser hecho en una tarima. Este es un evento político. Un proyecto de esta naturaleza se tiene que hacer con los técnicos revisando la información como estamos haciendo hoy. El presidente de la Comisión de Educación dijo que no van a permitir que uno de los proyectos emblemáticos de la llamada Revolución Ciudadana se vea empañado por este informe y que pedirán que el gerente de la empresa pública Yachay acuda hasta la Asamblea a rendir cuentas. Informó Javier Gallo. Y el Consejo Nacional Electoral mediante un comunicado informó que de momento no se encuentra en trámite el proceso de consulta popular. Esta institución señaló que no se ha establecido ni cuenta con un presupuesto referencial que deberá valorar aspectos técnicos específicos. La aprobación de un plan operativo, cronograma, presupuesto y convocatoria sólo procede una vez que se cumplen los requisitos previos, es decir, el dictamen favorable de la Corte Constitucional y el decreto ejecutivo correspondiente. Petro Ecuador, a través de la venta Spot, logró la adjudicación de más de 2 millones de barriles de petróleo a la empresa Glencore. Expertos en temas petroleros dicen que con ello se abre la posibilidad de renegociar los contratos actuales que el Ecuador mantiene con otros países. La decisión de retomar la venta Spot de crudo por parte de Petroecuador significa para el país ganancia. Así lo expresan expertos en temas petroleros quienes califican de positiva este sistema de venta inmediata. Le daba enormes ingresos, de 140 millones de barriles al año por 5 dólares por barril, estamos hablando de 700 millones de dólares al año de ingresos por vender mejor nuestro crudo, lo cual es muy beneficioso y nos ayuda en esta crisis. Es beneficioso este sistema de venta Spot del petróleo porque además el país recibe de manera simultánea el dinero. Esa es la una cosa. Segunda cosa, usted transparente el venta del petróleo. Pero lo que es aún mejor según los analistas es que con ello se abre la posibilidad de renegociar los contratos a largo plazo y de preventa de petróleo que tiene el Ecuador con otros países para que así adquiera un mayor ingreso por la venta del crudo. El Ecuador durante el gobierno anterior solo tuvo un comprador de su crudo, las compañías chinas. Ellas tenían el monopolio. Aprovechando de este monopolio pusieron el precio que hicieron que perjudicaba al Ecuador. Obviamente el país necesitaba de los préstamos chinos y se prestó a esto. Esta venta Spot quiere decir que el Ecuador ha invitado a sus compradores a decirles quién me da más por el crudo y hemos obtenido un excelente precio. Hay que decirles a los compradores anteriores a los señores chinos ustedes me pagan el nuevo precio. Tenemos que negociar el saldo que queda por entregarse a ustedes y a ustedes señor gobierno de China le vamos a vender petróleo a través de licitación. Y es que dicen que el país con la preventa de petróleo por ejemplo a China habría tenido una gran pérdida. Tomamos en cuenta 140 millones de barriles al año durante 10 años y que hemos perdido unos 5 dólares o 4 dólares por barril estamos hablando de miles de millones de dólares de pérdida. En 1972 cuando nosotros empezamos a vender el petróleo se vendía en 2 dólares 50 el barril. Sucede que ya en esta época la época del gobierno de Correa los descuentos del barril del petróleo son de 14, 18, 19 dólares por barril ese es el castigo ese es el diferencial que aceptó el gobierno de Correa. 2.16 millones de barriles de petróleo fueron adjudicados a la empresa Grencor a través de la venta Spot. Con ello el país obtiene un bono de 51 centavos por el crudo el cual se sumará a la cotización del crudo WTI. Informó Alison Corral. Artistas nacionales tienen gran expectativa por la presentación del proyecto de ley mediante el cual tendrían derecho a la afiliación en el Seguro Social Ecuatoriano. Parte de la aportación la efectuaría el gobierno nacional. Guillermo Subía con 51 años a cuestas dedicado a la música nacional. Refiere que el artista en nuestro país se ha visto relegado al segundo plano sin acceder a beneficios que muchos lo tienen. Yo me sentí desamparado. Si usted es bueno le contratan y si no no y a veces si hay a veces no hay y no tenemos patrón. Entonces el patrón como dijo mi hijo es el público el que nos contrata nos da trabajo. Sin embargo sus dos hijos siguieron los mismos pasos comentan por amor al arte para ellos la posibilidad que se apruebe un proyecto de ley mediante el cual puedan acceder al Seguro Social sería un gran logro. Como señala Johnny parte del super trío. De verdad me parece perfecto esta iniciativa y espero que se lleve a cabo esta iniciativa del RUAG del Ministerio de Cultura de este gobierno del Estado. De verdad porque como artistas hemos estado bastante desamparados y no solamente hablo de mi época sino que de toda la trayectoria de lo que es el arte en el Ecuador. Los miembros de la Vagancia tienen la esperanza que la propuesta no tenga obstáculos en la Asamblea Nacional. Nosotros hagamos un aporte al Seguro pero no en la cantidad que se hace normalmente sino que ahí se habla más o menos de 28 dólares 28 dólares creo que es más o menos la cantidad ¿Y el resto? El resto se propone que se subsidie mediante el Estado. Es para nosotros una gran oportunidad para poder tener nuestro Seguro de Vida ya cuando nos podemos jubilar. Las reglas sobre la afiliación al Seguro Social Ecuatoriano todavía no son muy claras pero lo que sí tienen claro es que ese incentivo será el mejor escenario al que podrán acceder informó Héctor Romero. Atención la policía antinarcóticos decomisó más de 3 kilos y medio de droga en las islas Jalapa o ser alcaloide ingresó en un vuelo proveniente de la ciudad de Guayaquil. El trabajo antinarcóticos con el respaldo de un can antidroga se realizó en las instalaciones del aeropuerto de San Cristóbal. El olfato canino revisó las maletas y encomiendas que llegaron en un vuelo procedente de la ciudad de Guayaquil que le dio la alerta que había sustancia prohibida en el lugar. Da alerta como positivo que una de esas cajas o encomiendas se encontraban contaminadas con una sustancia con olor a estropefaciente. La encomienda tenía remitente. Esperaron que llegue el implicado a retirar los paquetes. La espera dio resultados. Dos personas fueron aprendidas. Una de ellas intentó sacar la mercadería prohibida. En ese momento actuaron los policías. Aparentemente alimentos en esta caja pero al revisar minuciosamente se dan cuenta que existen envolturas. A la marihuana y cocaína las envasaron en botellas plásticas y cartones de jugo. A pesar que estaban sellados el olfato canino acabó con el ilícito negocio. El peso de la sustancia vegetal alcanzó los 2 kilos 680 gramos mientras que el polvo blanco 1 kilo 49 gramos. ¿Qué va la ingesta de nuestros jóvenes de nuestros niños de nuestras niñas? Nosotros como institución uniformada estamos en combate frontal contra el tráfico de consumo interno aquí en la ciudad Calapa. Presumen que todo estaba destinado para consumo interno es decir microtráfico y la preocupación San Cristóbal tiene 7 mil habitantes y las dosis que pretendían sacar al mercado alcanzaban las 15 mil informó Iván Casamen. Una reunión de elevadores en una licorería terminó en disparos en el norte de la capital tras la balacera una persona fue alcanzada por dos proyectiles en esa licorería ubicada en el barrio San Pedro Claver de madrugada trago iba y venía los amigos conversaban amenamente de pronto algo pasó habrían empezado a discutir y uno de los cuatro implicados apareció con una pistola los vecinos se despertaron por los disparos hubo cinco disparos entonces yo salí a ver y ya estaba la policía y con los con los señores estaban dando de puñetas la policía llegó a los pocos minutos según el relato de los elevadores el dueño del local habría intentado quitar el arma a la hora herido en medio de los forcejeos escucharon disparos y vieron al dueño de la pistola caer le alcanzaron dos proyectiles un ciudadano ecuatoriano salga a relucir un arma de fuego calibre 38 marca Glock una persona resulta herida a la altura del brazo derecho y del pulmón en el local agentes de criminalística levantaron ocho vainas percutidas realizar un chequeo al vehículo en el que se movilizaban encontraron en la guantera munición de uso militar y policial el arma de fuego no tenía permiso alguno las características del arma de fuego son similares a las que utilizamos nosotros los policías nacionales las culatas de las vainas se encuentran pintadas de verde y a su vez de las personas militares se encuentran pintadas de rojo el herido fue llevado a una casa de salud donde permanece con custodia policial recibió dos impactos de bala los vecinos algo asustados se limitaron a ver desde las ventanas los disparos asustaron a más de uno por ahí una bala perdida y otra sería la historia asumen que eran conocidos del dueño de la licorería para que les haya invitado a pasar pero lo que sucedió en el interior solo ellos saben pues que eran del problema creo que eran primos de algo así se escuchó eran primos pero si hubo un fuerte escándalo fue grande sí sí había como cuatro patrulleros todos madrugada donde el ruido de las balas despertó a más de un vecino del barrio San Pedro Claver al norte de la urbe en Quito informó Iván Casamen dos personas fueron detenidas con 110 mil dólares durante un operativo de rutina que ejecutaba la policía en Manta la mitad del dinero incautado estaba encaletado en la caja de cambio de la camioneta en la que se movilizaba 110 mil dólares fueron incautados por la policía durante un operativo de rutina ejecutado en la ruta del Espondilus en la zona rural de Manta dos personas fueron detenidas inicialmente con la mitad del total del dinero decomisado dos unidades de policía San Mateo y el circuito de la universidad estaban realizando un control rutinario hicieron detener la marxia de un vehículo la camioneta D-MAX en el registro del vehículo en el interior encontraron algunas maletas algunas mochilas en el abril los contenían dinero dinero en efectivo durante la primera revisión fueron encontrados 60 mil dólares luego durante la revisión al vehículo se localizó durante el peritaje más dinero encaletado en la parte de la palanca existía escondida otra parte de dinero la cual en esta vez sí estaba de forma inusual por lo cual al ser contabilizado se encontraron 50 mil dólares más las investigaciones continúan para determinar el origen del dinero incautado los detenidos son procesados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito ambos ciudadanos fueron llevados a una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargo en donde la fiscalía imputó el delito de enriquecimiento privado no justificado el cual ya norma nuestro código orgánico interal penal solicitando la medida cautelar de prisión preventiva con cámaras Eduardo García desde Manda provincia de Manadí informó Wendy Delgado atención una mujer recibió 17 machetazos el más grave en la cabeza acusan a su expareja del intento de femicidio quien después de la agresión intentó quitarse la vida una hija de la víctima resultó herida al impedir el ataque a su madre el suceso alteró los nervios de los comerciantes del mercado mayorista de frutas en Milagro provincia del Guayas en su local de venta de pollos Julia B fue atacada a mansalva el esposo llegó y la apuñaleó algunas veces y de ahí ahorita sé que están en el hospital que si está bien grave el esposo y ella también según los testigos aparentemente cegado por los celos el hombre había buscado un machete porque no encontraba otra alternativa en su cerebro cometió esa dolencia de apuñalear a una mujer porque si ya no quiere ya no debe hacer un varón un hombre a una mujer a existirle que vivan a la fuerza estamos frente a lo que se se puede considerar como una tentativa de femicidio porque es del ataque de un hombre contra una mujer y por la superioridad o valor pues mayor del hombre que quiere pues desatar su ira le asestó 17 cortes en todo su cuerpo incluso en la cabeza la hija intervino para salvaguardar la vida de su progenitora pero fue peor ella ha recibido una herida a la altura del cuero cabelludo y se está recuperando satisfactoriamente bueno la chica lo que manifiesta es que este ciudadano estaba separado de su mamá y que ha venido de manera improvisada o sea de sorpresa y ha cometido las heridas que quería pues según ella dice eliminarla obnubilado minutos después botó el machete y sacó un cuchillo para cortarse de un tajo las venas los tres fueron trasladados de inmediato al hospital general de milagro alrededor de 17 heridas fueron contadas y suturadas con una herida bastante importante a nivel del hueso frontal que fracturó el hueso frontal esa paciente fue reestructurada se le reparó una lesión de tendón el agresor y su entenada permanecen asilados en milagro y la mujer fue derivada al hospital Luis Bernaza de Guayaquil con pronóstico reservado informó Jorge Escobar tres ciudadanos acusados de secuestrar un conductor de taxi informal y robarle sus vehículos fueron detenidos la captura tuvo lugar en el suroeste de Guayaquil y se los halló en delito flagrante fueron casi 20 semanas de investigaciones que terminaron en la captura de tres sujetos que en esa ocasión nos siguieron desde un centro comercial del sur de Guayaquil de donde presuntamente pidieron una carrera a un taxista informal y que ya en la ruta le estaban robando el vehículo a aquel ciudadano cerca del UVC de Portete proceden en este momento a someterle al conductor y ya lo estaban llevando a la cajuela como nuestros equipos lo estaban siguiendo inmediatamente los detienen en flagrancia y con esa modalidad según fuentes policiales eran los secuestradores express más emidos de la ciudad que dejaban a sus víctimas atadas de pies y manos y desaparecían los automotores específicamente lo que ellos hacían era el secuestro extorsivo lo llevaban durante una hora más o menos al ciudadano secuestrado lo dejaban abandonado y este vehículo luego lo procedían a desmantelarlo para venderlo en piezas o a su vez el vehículo entero se lo comercializaba en otras provincias en poder de ellos se les encontró ese revólver de fabricación nacional con varios proyectiles uno de ellos registra un amplio historial de antecedentes delictivos y asimismo se conoció que en la base de datos de la policía nacional hay 18 vehículos robados supuestamente por la misma agrupación delictiva informó charlie pinza dos personas fueron acribilladas en la ciudad de guayaquil el hecho de sangre se produjo en una vivienda donde al parecer se encontraban libando varias personas lo que comenzó como una noche de copas entre amigos terminó en tragedia durante la celebración una pareja de novios fue asesinada de varios disparos en el interior de esta vivienda ubicada en la cooperativa Unidos Venceremos 1 en la parroquia Pascuales en el noroeste de guayaquil las personas que les victimaron habían llegado invitados por la pareja ya no son extraños no hay ninguna forzadura al domicilio ellos llegan a compartir a consumir bebidas alcohólicas del interior con esta pareja y presumimos porque al interior se produce algún tipo de riña producto del cual pues una de las personas que entraba al interior pues le realiza varios disparos a la pareja la unidad de muertes violentas de la policía nacional a cargo de las investigaciones procedió a detener a la única testigo del crimen además se informó que el fallecido registraba antecedentes penales el fallecido es un ciudadano que tiene un historial ampliamente delictual registrando una detención y cinco procesos abiertos por varios delitos como robo la sujeción ilícita muerte y tentativa y tenencia ilegal de armas asimismo el fallecido posee una orden de detención vigente por el delito de asesinato los responsables de las muertes quienes según testigos se movilizaban en dos vehículos ya fueron identificados por la policía de momento se realizan varias diligencias investigativas para dar con su captura informó Jorge Salazar la policía nacional realizó un operativo rutinario en el terminal de Quitumbe para identificar zonas de potencial peligro de venta de sustancias estupefacientes acompañados de los canes entrenados los policías brindan seguridad a los viajeros con canes adiestrados los miembros de la policía nacional realizaron un recorrido por el terminal terrestre de Quitumbe con el fin de determinar y establecer lugares donde puedes expender sustancias sujetas a fiscalización en este caso se está revisando a todos los pasajeros con sus maletas para ver con el fin de detectar las sustancias de estos pacientes que pueden ser trasladadas de un lugar y a las provincias uno a uno los buses y pasajeros pasaron la exhaustiva revisión en el terminal terrestre se está determinando que los buses que van al vía a la costa y todo lo que son los lugares donde de venta de comestibles se presume que hay personas estrupulosas que venden esta clase de sustancias a los pasajeros que se trasladan a las diferentes provincias de igual manera lo hicieron en los locales comerciales y para sus propietarios esta iniciativa es positiva mucho mucho porque aquí a la noche es peligrosísimo pero de todas maneras es una felicitación que los señores estén aquí como todos siempre así se garantiza que los viajes interprovinciales no transporten sustancias ilícitas en Quito informó Andrea Valarizu en Guayaquil un voraz incendio consumió gran parte de una vivienda de tres plantas situada en el centro de la ciudad el siniestro dejó decenas de perjudicados la gente corría desesperadamente de un lugar a otro querían agua y es que las llamas amenazaban con propagarse a otras casas testigos indicaban que el fuego se originó en la última planta de la vivienda de construcción mixta y que afortunadamente los inquilinos lograron salir a tiempo al frente comenzaron a gritar de la casa de al frente nos dimos cuenta y salimos todos oímos gritos de los vecinos que gritaban incendio y lo que hicimos es coger a los dedos y bajar corriendo es que como fue arriba todas las personas pudieron bajar evacuar el edificio realmente cuando se llegó esto estaba completamente en llamas salía fuego por el piso superior por las ventanas y hemos procedido a tratar de mitigar el incendio el siniestro se produjo en horas de la madrugada en la calle Lorenzo de Garecoa entre Manuel Galesio y Alejo Lascano en el centro de Guadalquil se han consumido los dos pisos los tres pisos digamos porque es como una terraza en la parte superior tratamos en lo posible de meter un grupo para tratar de que busquen de ser posible alguien pero está muy inestable la estructura de madera el techo ha cedido en la parte de los pisos arriba y eso vuelve el área muy peligrosa para los bomberos una bodega de tanques de gas de uso doméstico ubicada junto al lugar de la emergencia empeoraba aún más la situación eso era lo que nos estaba preocupando que ahí no nos salvaba con nadie 400 a 600 tanques eso era nos salvamos el inmueble sinistrado era habitado por al menos seis familias cuyos integrantes resultaron ilesos gracias a Dios que para mí al menos fue una desgracia con felicidad para sojocar las llamas el cuerpo de bomberos utilizó más de 30 unidades y alrededor de 150 elementos entre voluntarios y rentados informó Jorge Salazar al volver de la pausa publicitaria amigos muestras de xenofobia en nuestro país estarían dando como resultado de declaraciones de venezolana en redes sociales tenemos un informe de expertos al respecto luego de la pausa es un placer amigos seguir con ustedes aquí en el comercio tv y regresamos porque el odio el repudio la violencia ya sea verbal psicológica o física al extranjero solo por el hecho de ser de otra nacionalidad o muestras de xenofobia según los expertos consultamos con varios quienes nos explican cuáles son los orígenes de estos comportamientos y cuáles son las sanciones que tiene la ley ecuatoriana al respecto durante años y en múltiples ocasiones hemos escuchado el término xenofobia pero ¿qué significa realmente? es el miedo a lo ajeno a lo extranjero a lo diferente y es un miedo que se manifiesta en agresividad en alejarse en diferenciarse en separarse de aquello que consideramos diferente a nosotros el racismo por su lado es el rechazo al otro por su etnia es por raza porque esta persona pertenece a esta raza es que yo no la tolero es que no quiero acercármele es que no le voy a dar trabajo es que no confío en ella estas posturas nacen del miedo según la doctora Paulina Barahona decana de la facultad de psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador nadie nace xenofóbico es una construcción social tiene mucho que ver con la historia que tiene cada persona y tiene mucho que ver con lo que esta persona va escuchando de los otros mientras es niño y mientras se va estructurando y son estas actitudes precisamente las que darían paso a la discriminación por lo general son las poblaciones migrantes las más afectadas por este tipo de comportamientos varios representantes de organizaciones venezolanas radicadas en el Ecuador por ejemplo expresaron su preocupación ante la discriminación que supuestamente han sufrido desde que ciertos videos circularon en redes sociales de que hay niños que están yendo al colegio y están recibiendo bullying o sea están siendo objeto de bullying hay señores madres solteras o padres ok que han sido despedidos sin justificación alguna de sus empleos y hay chicas que hoy precisamente en el casco histórico están siendo detenidas por funcionarios le están tomando fotografías y sin razón alguna las están como coaptando su derecho al libre tránsito días atrás varios videos han circulado en las redes sociales en ellos existen criterios sobre la apariencia física las costumbres comidas y comerciantes ecuatorianos dichas opiniones fueron emitidas por ciudadanas venezolanas las mismas que han causado miles de reacciones para la embajadora de venezuela en ecuador este comportamiento no representa a la nación hermana hay un digamos un gran desconocimiento a veces los jóvenes han leído poco y entienden poco del mundo todavía se están buscando a sí mismos y caen en errores creo que esas declaraciones no son para nada representativas de la venezolanidad la venezolanidad ama así como Bolívar y se clamaron al gran pueblo ecuatoriano a este pueblo patriótico eso es lo que somos nosotros en la carta magna del país se garantiza el derecho a la igualdad sin distinción de ninguna clase el artículo 11.2 de la constitución prohíbe a toda persona discriminar a cualquier individuo por su nacionalidad por su raza o por su sexo las leyes ecuatorianas sancionan los crímenes de odio se encuentran en el código integral penal tenemos los delitos de odio y también tenemos el delito de discriminación estos delitos están penados entre uno y seis años de prisión en Quito informó Andrea Valareso tras la clausura del refugio temporal de mascotas ubicado en el sector de La Pampa la representante del sitio asegura que las condiciones del lugar son las óptimas para el cuidado de los animales ella solicita ayuda a las autoridades para mejorar el albergue la representante del refugio temporal de animales desmintió las acusaciones por las que su espacio destinado para el cuidado de cerca de 100 perritos fue clausurado por la agencia metropolitana de control al considerar que las condiciones de este lugar no ofrecían las garantías para estos animalitos existen obviamente malos olores no existiría una buena tenencia de los animalitos y eso se configura dentro de las infracciones de la 0048 asegura que hace 6 meses el refugio fue construido para el rescate de perritos en abandono con el objetivo de brindarles un espacio seguro más de 20 personas colaboran en el lugar como voluntarios pues la meta es buscar un hogar permanente para estas mascotas nosotros no vendemos perros no hacemos nada lo que hacemos es se los recoge de la calle se los rehabilita y se les busca a una buena familia una de las causas de la clausura del refugio sería el hacinamiento y la falta de personal capacitado para el cuidado de los perritos agrocalidad nos visitó hace más de un mes y medio casi dos meses y vio como estamos construyendo la única objeción que nos pusieron fue el baño de perros que tiene que ver un espacio grande y la área de cuarentena el baño de perros casi está terminado la área de cuarentena no porque es una inversión que realmente cuesta las autoridades advirtieron que en los próximos días todos los perritos serán trasladados a albergues temporales noticia que la representante del refugio considera injusto el que sale le da la oportunidad a otro entonces si salieron 60 perros en dos meses le dimos la oportunidad a 60 perros para que tengan la misma oportunidad que tuvieron los otros a tener un hogar y a ser felices y a volverse a incorporar a la sociedad eso es lo que hacemos la petición de quienes lideran el sitio es que la municipalidad contribuya con el mejoramiento del lugar y no los cierre argumentando que su único propósito es contribuir a disminuir la problemática de animales abandonados que existe en la capital informó Sofía Vintimita los trabajos en el convento de San Francisco continúan tres elementos icónicos como son la antigua cervecería la cirugía y la pileta están siendo intervenidos en el marco de cooperación para el desarrollo del proyecto rehabilitación sostenible e inclusión social de la iglesia de San Francisco en Quito con el aporte de 325 mil dólares de los fondos recaudados de Nateletón Quito solidario del 2014 a mediados de junio iniciaron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de tres elementos icónicos del convento de San Francisco los locales que albergaban la antigua cervecería franciscana la crujía oriental del claustro del museo Fray Pedro Gocial y la fuente de mármol ubicada en el claustro principal la intervención en los locales de la antigua cervecería contempla la rehabilitación de tres salas estos espacios serán destinados al funcionamiento de un museo un espacio de degustación y un área de venta de productos y recuerdos del convento por otro lado la adecuación de los espacios de la crujía oriental del claustro del museo apuntan a la dotación de áreas complementarias para la dirección y los servicios de guía finalmente los recursos también serán utilizados en un completo proceso de intervención de la fuente de alabastro presumiblemente del siglo XVII La oficina de la UNESCO en Quito aunando esfuerzos con distintas instituciones y especialistas ha venido implementando desde el año 2013 el plan integral de gestión del conjunto conventual de San Francisco El convento de San Francisco es parte de uno de los centros históricos más emblemáticos de América Latina y de entre los edificios religiosos sobresale por su relevancia histórica arquitectónica social y cultural El proyecto prevé la conclusión de las obras para finales del 2017 y tiene por objetivo principal proporcionar tanto a la comunidad franciscana como a todos los usuarios del convento espacios renovados y funcionales garantizando la conservación del bien y fortaleciendo su valor cultural turístico y religioso En Quito informó Andrea Orbe Tras el evento World Travel Awards que se desarrolló en la Riviera Maya hace pocos días en México nuestro país obtuvo 14 reconocimientos y batió récords Las ciudades de Quito Guayaquil Cuenca Islas Galápagos y varios hoteles del país fueron galardonados Nuestro país es pequeño pero grande sobre todo en la calidez humana y sitios turísticos encantados es conocido como el lugar de los cuatro mundos basta unas cuantas horas para conocer la belleza de las playas los andes el patrimonio marino y terrestre de las Islas Galápagos y los secretos de la Amazonía por estas características en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards un certamen catalogado como los Oscar del turismo Ecuador obtuvo 14 premios de las 26 categorías en las que estaba nominado esto implica una ratificación de que estamos por buen camino y de que no estamos derrados al considerar que nuestro país es un destino con una enorme potencialidad turística los reconocimientos fueron para Quito declarada como primer patrimonio de la humanidad que por quinta ocasión fue proclamada como destino líder de Sudamérica y por primera vez destino líder de reuniones y conferencias es un reconocimiento a la calidez a los brazos abiertos con los que siempre los quiteños recibimos a los turistas mientras que Guayaquil por segundo año obtuvo la distinción como destino líder de viajes de negocios en la región y además tres hoteles de esa ciudad y sus alrededores fueron galarronados como de excelencia la sorpresa de este certamen fue la premiación a la ciudad de Cuenca que por primera vez fue proclamada como el destino líder de vacaciones las islas Galápagos recibieron el reconocimiento como destino de playa líder y por cuarta vez consecutiva el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito levantó el trofeo al líder de Sudamérica colaboración y el trabajo de los 8 mil empleados que trabajan en el aeropuerto aproximadamente en unas 120 empresas es así que Ecuador es una tierra bendecida en el mundo y eso lo aprecian quienes día a día disfrutan de sus bondades si yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano y que tenga muchos premios en Ecuador me casé con una señora ecuatoriana y vine de paseo y bueno me agradó mucho este país más la temperatura el ambiente hay mucha tranquilidad esto representa un récord histórico porque nuestro país se convirtió en el más premiado en este certamen informó Priscila Cadena 19 horas con 44 minutos momento de una nueva pausa y al regresar en lo más desacado del acontecer internacional un nuevo atentado en Londres 29 personas resultaron heridas tras la detonación en un tren de un artefacto explosivo ISIS se adjudica el atentado Amigos aquí finalizamos gracias por habernos acompañado durante toda esta semana les deseamos lo mejor durante este fin de semana una semana agitada en el tema informativo María Mercedes que descansen y ustedes también amigos televidentes todos nuestros mejores deseos un abrazo grande regresamos recargados el día lunes gracias